Suenan platillos y suenan latidos, aquí en mi corazón. Bien, pues ya hemos llegado al final de estas previas. Ahora le toca al jurado deliberar cuáles de los 14 grupos pasan a la final el próximo viernes 24 de febrero. No sin antes puntuar a la última actuación a la que voy a dar paso en este instante. En el carnaval 2009, un grupo de jóvenes eubetenses montaron una chirigota juvenil que con el paso de los años se convirtió en adulta y se le conoció como la chirigota de Joaquín Quero. Esa peña. Ya llevan bastante años participando en este concurso y el pasado 2016 lo hicieron con el nombre de la mayoría de olivares. Con música de Miguel Ángel Yul Segura. Letra y dirección de Joaquín Quero Suárez. Con ustedes, la chirigota, los bipolares. ¡Gracias! 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 ¡Odio al Padrín! ¡Padrín! ¡Padrín! ¡Avergüenza! ¡Vamos, chavales! ¡Sígame! ¡Un, dos, tres! ¡Cuántas veces he pensado que esto tiene que acabar y darme un tiempo! ¡Cuántas noches me he pelado mientras pensaba pa' mi adentro! ¡Que si merecía la pena seguir con la cantinela sin apenas recompensar! ¡Si es que ya la relación poco a poco se fue apagando! ¡Y el feeling que teníamos antes de pronto se vio de gatao! ¡Y por más que busco no encuentro razón! ¡Quizás fuere la rutina! ¡Y no me puedo creer que esto se vaya a perder si pa' mi tú eres mi vida! ¡La almohada a mí me hizo cambiar de opinión! ¡Y aquí está mi chirigosa de nuevo a pie del cañón! ¡Si fue el amor con ella y fue el amor! ¡Aquellas noches de calle se llenaban de pasión! ¡Por ella mi corazón late distinto al tres por cuatro! ¡Cómo no! ¡Y si algún año algún puntito se perdió, se levantó y no se rindió! ¡Si eres tú la que le da sentido a mi carnaval! ¡Ay, cómo no voy a quererte! ¡Si tú me sacas cada febrero, voy a colorecer! ¡Ay, cómo no voy a quererte! 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 ¡Y cómo no voy a quererte! ¡Ay, cómo no voy a quererte! ¡Ay, cómo no voy a quererte! de la tienda para comerla, si intenta todo en su calle al caminar, con su piedra dorada, notará bajo su piel el recuerdo de la ayer y el calor de su mañana, y escúchala, en silencio escúchala. Que suena miseria, un viernes santo en madrugada, tiene que ver, tú la tienes que ver, vuela barro al farelo, por la cueca la verte, y también tiene que ver, los miradores cuando van a atardecer, mira a su perro y verá que sin querer, se va a perder, se va a perder, tu edad y que tendrá pa' llegarme a enamorar, mira lo que hace conmigo, me vuelve loco y hace que pierda tan sentido. ¿Dónde está el carbón, que me está llamando? ¡No me subo, no me subo! ¡Añadme! ¡Hola, señor! ¡Sinla! ¡Por la Sina! Que sí, que no, siempre me contradigo y hablando de algún tema nunca me he decidido. O veas tú con los Pokémon, sin duda ha sido un gran invento, pues mientras juegas vas andando y haces deporte que es muy sano. Lo del Pokémon es una mierda, hay con el móvil dando vueltas, con los pichachos locos por la calle, a esos me los llevaba una mañana a cazar fortales. Yo me los bajé por aburrimiento y me salió que había uno cerca del ayuntamiento y entrando por los caídos, a su o entre los manorrales. Eso no era un Pokémon, pa' mí que era, coño, olivare. Lo siento si más un lío, pero yo es que soy así, un día te digo que no y después te digo que sí. No tengo la idea clara, yo creo que es harta la vista, pero no soy bipolar, lo que soy es socialista. Que sí, que no, siempre me contradigo y abandono de algún tema nunca me he decidido. Mi amiga está buscando novio y yo le ayudo y le apoyo. Ella es guapa inteligente, no va a faltarle frente y ente. No vea la cara de mi amiga, esa no liga ya en su vida. Si le busqué a un gancho pa' que la viera y le lleve a Paquirrin, y ni Paquirrin quería con ella. Y le dijo a mí, yo quiero un bandido, que me robe besos y que me quite todo el sentido. Que me robe el corazón mío y me robe la luna llena. Pues llamar de la unión, que si aquí te roban todo lo que quieras. Lo siento si me hago un lío, pero yo es que soy así. Ya me dijo que no y después te digo que sí. No tengo la idea clara, yo creo que es harta la vista, pero no soy bipolar. Lo que soy es socialista. ¿Qué le da, lo que sé qué? ¡Madrid! 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 ¡Adiós, damos mis males! ¡Las llame de flauta! ¡Quítate! ¡Dame con el rapíz! ¡Gües Andara, que saludara! ¡Qué saludo! y te lo dice un cabajal, a ver tú cómo lo ves. Y es que no digas, hombre, que se te caiga el Charlie encima, hombre. El Charlie es muy buena gente, el Charlie es un cabrón, hombre. Siempre me domina la razón y caigo en la contradicción, no sé luchar contra estos dos. Uno dice que a mí sale está, y el otro que a mí sale doce, y me acabo bebiendo catorce. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy alto de que todo me pegue el poce. Vivir así esto no es vivir, pues yo vivo de puta madre. Presta atención, porque da comienzo ahora aquí la historia de los tripolares. Yo no soy ese que tú te imaginas, que cambia de idea al doblar la esquina, ese tío sí. Sí, no, sí, no, sí, no, ah, pues sí soy yo. Suma cinco por aquí, quita siete por aquí, y divínelo por tres, y el resultado de otra vez. Un, dos, tres, empate, y para finalizar, resuelva aquí la canción, por ser bien o sacerá. ¡Sí! 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 Y en mi brillo, hay verde azulón, hay verde azulón y agua y verde verde Faució, verdes y verdes y sillón, el que eligió los rasos del muerto, ese besé, ya está peor que yo. La mañana yo me levanto y paseándome por la tienda y en el caparate que me han pegado el cartel de feria y yo lo miro que el genot me dice nada Por aquí viene el que ha hecho este cuadro tan bonito Si tú quieres tu palabra te lo describo ¡Qué piensa un cuadro! ¡Uh! 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 Yo nunca como ensalas porque a mí los vegetales te juro que no me sientas Yo como carne y nada más me gusta ir de par en par y se ha echado de abajar yo pido un plato, un careta y luego hago puñolero criadilla y bolleja y después de tanto bar me subí para el gira junto para ver si algo mezclaba y un gachón me hacía guiño y me dijo que para el baño por favor la acompañará me sacó un calabacín con menos de este tamaño y desde ese día yo me hice vegetariano Mi amiga mía también era un poco bipolar y no sabe qué hacer mira que ha habido veces que lo he intentado que ella con la cabeza me iba negando le he puesto lubricante pa' que se excitara y se hacía la vuelta y se arrugaba quiero que me regale una alegría a ver si no entendemos con la tía amiga mía a ver si de pierna algún día y en su momento y no cuando llevo un chanda de prima amiga mía despierta con la leutería no te preocupes tú pides mi ayuda si la necesitas yo te echo una mano que yo sé que eso te anima yo nunca salgo salgo de tranqui pero me lío y al final yo siempre acabo en la de quiz, en la de quiz en la de quiz, en la de quiz en la de quiz la gente por cualquier cosa discute si hablan de política discute que si es mejor Soraya o Íñigo y Rejón yo no tengo problema porque yo soy de locos la gente por cualquier cosa discute si hablan de carnaval discute yo sé que pero al lechero povera es mejor yo no tengo problema porque yo soy de locos la gente por cualquier cosa discute con la gastronomía se discute los chios son ubetenses que te lo digo yo los chios son de maestra y encima están mejor yo no tengo problema porque yo soy de locos son masines son bambollas son masines son bambollas los chios son ubetenses y no tienen discusión y ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos que estoy cansado de los bipolares yo aquí que hago yo aquí que hago si no me gustan los carnavales que ya nos vamos que ya nos vamos y nuestra historia aquí termina ya me despido que tengo prisa y que se fiebre y ya la cortina que no nos vamos que no nos vamos yo me voy ni con agua caliente si soy un público esplendoroso y por supuesto muy buena gente y no se acaba y no se acaba y ya nos vamos a tres por cuatro si quieren vernos sal a la calle que allí seguro van a encontrarnos ya mi historia se acerca su fin y dejo apartado al bipolar porque aunque me tenga yo que ir juro que no me quiero marchar y vuélvete loco por amor hazlo pero no pongas vale se ve el mundo sin frontera y de ninguna manera sea talibán de tu idea porque si tienes que cambiar afrontarlo sin miedo que los cambios no van mal tú ten la valentía y la personalidad para escapar de la rutina porque está en fuego tu futuro y solo depende de tu decisión porque está en fuego tu futuro y solo depende de tu decisión de tu decisión que doit a despedir que va a acceder como ¡Gracias! ¡Gracias!